Sí, ¿qué tal? Soy Rocío Mejía Flores, soy la directora general de Financiera para el Bienestar, antes Telecomunicaciones de México, Telecom. Me dice que Finabien antes era Telecom. Para la mayoría de la gente podría decir, ahora llega su Telecom y ahora se llama Finabien. ¿Podrían contarnos a partir de cuándo cambió el nombre y por qué? Y que la gente también ya se ubique como Finabien, ya no es Telecom. Así, muchas gracias. Telecom, Telecomunicaciones de México, como mencionaba hace rato en el foro, tiene 170 años de existencia, era lo que empezaron a mandar los telégrafos, los telegramas, después los giros nacionales y a partir de octubre del año pasado, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de octubre, todo este nuevo decreto, decreto presidencial, donde Telecom pasa a ser financiera para el bienestar. ¿Por qué? Porque nos están dando en encomienda tres nuevas tareas y muy importantes. Primero, que repuntemos remesas. Como ustedes saben, pues la población aquí en México recibe muchas familias, viven de la remesa o complementan sus ingresos con los recursos que les envía su familiar, principalmente desde Estados Unidos, y que repuntemos remesas. Nosotros tenemos alrededor del 4% del mercado nacional de las remesas. Recibimos ya el año pasado 2.300 millones de dólares a través de nuestras propias sucursales, porque tenemos convenio con 40 remesadoras ahí en Estados Unidos. Y el familiar vaya, envía su remesa, y lo único que tiene que decir es, quiero que mi familiar en México lo reciba en las oficinas de Telecom, ahora financiera para el bienestar. Por eso ponemos 1.700 sucursales para recibir estas remesas, y la población va con mucho gusto a recibir ahí este tema. Segundo, también se nos encargó por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el tema de los créditos. Créditos que se empezaron a dar en esta administración desde 2019, tandas para el bienestar y créditos en la palabra. Ya nos trajimos toda esa información, y ahora somos nosotros la ventanilla para otorgar esos créditos y para cobrar esos créditos. Entonces, muchas gracias, ojalá que las personas que vean también esta información, que sepan que nuestras sucursales ya les pueden dar sus saldos y su estatus de sus créditos. Y el último tema es el tema del ahorro, ese también es un gran cambio que nosotros tenemos. Somos ventanilla realmente de la Secretaría de Hacienda y de Nacional Financiera para promover el ahorro. El ahorro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Promoviendo los CETES, muchos de ustedes han escuchado de los CETES, CETES directos, papel gubernamental, que ponemos a su disposición desde nuestras ventanillas, que pueden ahorrar desde 100 pesos, llegar y decir, quiero ahorrar 100 pesos, 500 pesos, o una parte de la remesa que recibo la quiero dejar en ahorro. Es un ahorro seguro, es el ahorro con mayor rendimiento, el mejor interés del mercado nacional y seguro. Entonces, ahorita vamos todavía en la etapa de que tienen que tener o una cuenta de banco o una tarjeta de débito para poder sacar de ahí el dinero. ¿Qué es lo que queremos y qué bueno que me haces esta pregunta? Ahora como financiera para el bienestar, con estos nuevos retos, pues apoyar en la inclusión financiera en México, apoyar con este lo que nosotros le llamamos círculo virtuoso, que las personas pueden tener en un mismo lugar su, recibir su remesa, pedir una tarjeta de financiera para el bienestar. Esta tarjeta es un monedero electrónico, ya funciona en todo el país, y como es Visa y Mastercard, pues lo reciben en todos los comercios del país y del mundo, y que con esa tarjeta la utilicen también para transaccionar. Que no se lleven su dinero en efectivo, dejen una parte en la remesa, y que la remesa les sirve también como un referente, digamos, para obtener un crédito, y ese crédito también puedan ustedes ahorrar. Que todos se hagan estas sucursales, precisamente puedan interrojar los tres temas con nosotros, y aparte, pues también comprar sus chips de CFE Internet para todos, y puedan comprar tiempo aire, etcétera, para hacer sus pagos, pagos de servicios, todo en estas 1.700 sucursales que están en todo el país. Para finalizar, ¿algo que quiere agregar? Y también, bueno, puede ser su nombre, tiene redes sociales, y la gente pueda contactarla. Muchísimas gracias. Sí, para terminar, decir que ponemos a la disposición de la Cámara de la Gente, que utilicen, acabamos de firmar hoy un convenio, y con este convenio nos va a permitir que seamos corresponsales de todas las sofincos, sofipos, que están en la Cámara de la Gente, y que sus oficinas también nos sirvan a nosotros como corresponsalía. Estamos sumando esta gran infraestructura, 1.700 nuestros, decían 1.800 de la Cámara de la Gente, los sosios que están acá, entonces tenemos, pues con esto, más de 3.000 puntos para poder servir a la población. Y, pues, para despedirme, Rocío Mijia Flores, pueden buscarnos en la página gov.mx, diagonal, finavien, que es financiera para el bienestar, y también en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, que estamos en Twitter, en todos lados, como finavien.gov.mx.